Vamos a tener a las 5 de la tarde en 24 minutos a través de Gustavo Adolfo Infante una conversación en exclusiva con la señora Lupita D'Alessio. A lo mejor la familia, yo los abandoné porque les dije yo prefiero mi carrera que que tú y que mis hijos, cosa que después me arrepentí muchísimo, ¿sabes? Nomás nos queremos venir a vivir contigo. Digo, ¿y tu papá? Me va a matar a mí, le dije, ¿tu papá? Y lo conocíamos. Sí, pues sí, le dije en este momento háblenle a su papá y díganle que fue decisión de ustedes, me dice vivir conmigo. Déjame cierro la boca porque yo no sabía. Él adaptó al español y me dijo grábala porque contigo va a ser un trancazo. Le digo, yo no voy a cantar una canción que tiene una parte hablada, por favor hazlo. ¿Fue cocaína lo que fuiste adicta? Sí. ¿Cuánto tiempo? Yo salgo cara. Yo salgo cara. Nada de cositas fumaditas. No, 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 no. No lo recomiendo porque todo exceso y cualquier tipo de droga te lleva a la muerte. ¿En qué momento tocas el fondo de esta droga? Ahorita a las 5 de la tarde, en 23 minutos en mi canal de YouTube, Lupita D'Alessio, desde Cancún, Quintana Roja, nos acompaña. Honesta, transparente, ¿cómo habló, eh? Soberana de sus propias acciones, me encanta, me encanta. Yo soy fan de Lupe D'Alessio, Juan Sánchez, no me favor de acompañar. Ahí estaremos, mi querido Gus.